El día de hoy en Hablando en Corto nos encontramos con Raúl Vázquez Méndez, el subdirector de Desarrollo Urbano, y vamos a estar platicando de la obra del Jardín Chiquito y otras obras que se están realizando en el municipio a beneficio de los ciudadanos. Pues muchísimas gracias por encontrarte con nosotros, por venir a platicar de estas obras que se están realizando y sobre todo porque son unas obras que tú ya tenías en mente desde hace bastante tiempo. A ver, platícanos qué está sucediendo. Sí, Toño, primero que nada, muchas gracias por invitarnos y un saludo al auditorio de más de acá. Son obras que por ahí se gestionaron en el ayuntamiento, obras que vienen a abonar a la imagen urbana y a otros temas como es la dignificación de espacios públicos, tema de salud, recordemos que somos un municipio ya certificado como municipio saludable. En este caso, una de las obras que por ahí se trabajó en la subdirección de desarrollo urbano, el proyecto es la dignificación del Jardín Chiquito, Jardineros Compositores. Es una dignificación total, hablamos del levantamiento total de los pisos, volverlos a colocar. Entonces no van a cerrar más por encima. No, se va a levantar todo el piso, se va a volver a nivelar y a colocar, se van a rescatar, bueno, derrumbar las jardineras, volver a colocar jardineras y estas mismas jardineras van a fungir como bancas, como bancas. También el kiosco ese no se va a tocar más que una rehabilitación, no va a haber demoliciones en el kiosco. Entonces ese se va a rehabilitar, se va a conservar este azulejo tradicional que tiene. Sí, bueno, cabe mencionar que el proyecto está avalado por el INAH, por estar dentro de la zona de monumentos históricos y se va a rescatar el azulejo que tiene, las piezas faltantes se van a colocar, se va a pintar el kiosco, se va a dar tratamiento a la madera, se va a cambiar lo que es la herrería y lo que viene siendo el pasamanos de madera se va a colocar nuevo. Pero también los árboles se van a quedar en su totalidad, solamente se les va a dar un tratamiento, recordando que son árboles forestales que no son los más adecuados para la zona, sin embargo para el tema de preservación ecológica se van a rescatar y se van a dar tratamiento. Entonces van a estar conservando también todos los árboles y las... Bueno, sabemos que ahí tienen varias plantas y todo esto, también se les va a dar un tratamiento. Sí, se va a rescatar, se van a podar, se van a quedar en su mismo sitio, las bancas se van a retirar y se van a volver a colocar, solamente se les va a dar tratamiento a las bancas, limpieza. Por ahí había ya en pláticas con las personas, también solicitaban un nicho para la Virgen de Santa Cecilia, también se va a tener... Entonces se le va a colocar a la Virgen de Santa Cecilia. Un espacio para la Virgen de Santa Cecilia, se va a dar tratamiento a las fachadas perimetrales, estas fachadas son de adobe, todos materiales antiguos, se lo da el tratamiento especial con cal apagada, pintura a la cal, para que puedan preservarse. Entonces es totalmente integral, no solamente son los pisos, también las fachadas, también el... Es un proyecto pensado integralmente con el fin de dignificar este espacio, rescatarlo, este espacio ya estaba perdido, es un pulmón importante para la ciudad y un punto de atractivo turístico, en este caso ya no se usaba o era funcional para lo que se había diseñado en su momento, ya que los árboles tapaban la visibilidad, tapaban la luz por la falta de poda, por ahí las mismas aves que aridaban ahí tenían ya los excrementos en todo el piso, en todo el área, sí. Y eso era un foco de infección para la ciudad. Entonces no solamente ataca la fisonomía, sino también estos problemas que se van generando por los años. Exacto, sí, por el paso del tiempo, cuando se colocan esos árboles no se ve una visión a futuro, son árboles tipo forestales que no son adecuados para la zona urbana, sin embargo se les va a dar el tratamiento de poda, por ahí pláticas con los expertos decían que la altura de la copa es el diámetro de la raíz, entonces ya nos imaginaremos de qué tipo de raíz estamos hablando. De qué tamaño de raíz, porque sí hay algunos bastante grandes. ¿Cuánto se llevaron en realizar todo este proyecto? La inversión es de 2.800.000 pesos, son recursos municipales, y se está planeando en un tiempo de ejecución de tres meses. ¿En tres meses vamos a tener la función? Tres meses, y estamos tratando o en pláticas con el contratista de que sea unos 15 días antes de la fecha final del contrato, por ahí se platicó ya con las personas, hubo acercamiento con los comerciantes, se van a reubicar los comerciantes de fines de semana por el área de fiscalización. Veíamos esa parte que hay personas que venden ahí las artesanías, los productos del campo, ¿a dónde se van a ir estas personas? Los van a reubicar, me parece, al callejón Casiano Exiga, es temporal en lo que se hacen los trabajos de dignificación, este es el último fin de semana que están ahí, posteriormente los últimos ya van a estar allá. Bueno, se viene la época de las madres, y hay muchos comerciantes que ahí colocaban todo, pues un área donde se vendían los regalos, ellos a dónde los van a mandar, o dónde los van a mandar. Igual el área de fiscalización está viendo la mejor área para también ellos no afectarlos en sus ventas, que sea un área que sea atractivo también para los que van a comprar en esas épocas, y que también no se vulnere también otras partes, que afectemos a un tercero, circulación, entonces está viendo la mejor reubicación para ellos. ¿Ahorita en nuestro trabajo no está habiendo esa interferencia con la circulación? No, ahorita se está atacando nomás la zona interior, la L. Solamente la interior. Ahorita la interior, precisamente para seguir este tema de circulación. ¿Y qué va a pasar con la estatua que está ahí, que en el pipi, la que está ahí, se le va a dar un resucionamiento? Sí, el insurgente desconocido se va a dar un tratamiento a la cantera, se va a limpiar, esa estatua no se toca, no se va a destruir, no se va a demoler, solamente se va a limpiar. Otro punto muy importante que cabe mencionar es que va a ser un jardín ya inclusivo, vamos a colocar, se proyectaron dos rampas para personas discapacitadas, las cuales de la calle Pueblo van a poder acceder. Eso es bastante importante porque no se piensa en las personas discapacitadas muchas veces, esto le da una ventaja y una competitividad a la ciudad. Sí, estamos pensando en la inclusividad, de acuerdo a la nueva ley de movilidad, estamos atendiendo en cuáles las personas que vengan de la calle Pueblo van a poder acceder con una rampa pues capacitados con las medidas que marca el Inguris y para poder descender del otro lado igual una misma rampa. Sabemos que también la iglesia de la Tercera Orden es una fachada importante dentro del conjunto de ranchitos, ¿se le hará algo a esta? Ahorita la iglesia no está contemplada, no está contemplada la intervención, solamente el jardín de los compuestos con sus fachadas perimetrales. Son las que van a estar, ah bueno, pero es bastante interesante. Dentro de los nombres que están grabados en el kiosco, ¿se va a hacer alguna adecuación? Porque hay algunos que ya están tirados, para que se puedan leer. Sí, se van a, el kiosco es una área de rehabilitación, se va a rescatar lo mayor que se pueda y lo que no sí se va a tener que rehabilitar al 100%. El INAH cada semana nos hace visitas, ya se les presentó el tipo de materiales, nos lo probaron, van a ser piedra, este, el piso, tipo, tipo, pórfido. Pórfido del rojo. Pórfido, ajá, del rojo. Este, ya no estamos definiendo el piso interior, si es baldosa, cerámica, si... ¿Tendrá algún diseño especial? Va a haber diseños, va a haber diseños en los pisos y al final de cuentas, pues el jardín va a contar con una iluminación también tipo LED para poder, este, dar seguridad en la noche, dar este ambiente de tranquilidad en el espacio cubo. Bastante importante, y algo que también saben ustedes realizando, es aquí en la salida a la carretera de Guanajuato, que resaltar el monumento de José Eduardo Jiménez. ¿Ahí qué se está haciendo? Bueno, en ese caso es lo mismo, otro proyecto que se genera para abonar a lo que es la dignificación de imagen urbana del municipio, es en su momento el monumento quedó ahogado entre vegetación, entre árboles, lo mismo fue sin planeación a futuro, esos árboles se retiran, se rescatan en el área natural protegida del megaparque. Entonces están allá. Están allá. No se desaparecieron, como muchos dicen. Están allá, están todos los árboles que se retiran, se regresan a esta área natural protegida, ahí se va a dignificar la zona en jardinería, se colocaron cuatro pedestales para poner nuestro, ahora sí que nuestro emblema, que es la cerámica, la talavera, vamos a poner jarrones ahí, se van a iluminar por la noche, el área verde se rehabilita, se generó un pasillo, un pasillo para poder el turista hacer un punto de interés que pueda acceder por el lado de la placa, obviamente protegido con topes, con señalética, para que pueda acceder y tomarse la foto en el monumento, que el monumento sea un pedestal completamente sobrio y que no le robe la atención nada más, se iluminará por la noche, y al final de cuentas venimos haciendo una línea de diseño en todas las obras, que es darle la identidad al municipio, que nos identifiquen a Dolores Hidalgo, los colores son los autorizados por el INAH, materiales que son la cerámica, la talavera, mosaicos y lo que es toda la imagen urbana que se quiere dar ahí en la Glorieta. Entonces, estas obras las podremos ver antes de que finalice la administración actual. Sí, estas obras ya, por ejemplo, Glorieta José Alfredo está en su etapa final, ya en unos cuantas semanas más se entrega y se podrá hacer uso de ella, son obras que al final de cuentas queremos hacer nuevos puntos de interés turísticos para que si ya, y se hizo uno, por ejemplo, las letras en el monumento a los héroes, ahora por el lado de Guanajuato, que sea el monumento a José Afro Jiménez, el jardín de los compositores en el centro. Entonces hay muchas obras que se están realizando para dignificar la imagen, ¿no? Sí, y todas homologadas son los mismos criterios de diseño. Bueno, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, te puedas compartir con la gente, porque muchas personas no conocen este tipo de trabajo que se está realizando, bueno, pues es importante acercarnos, preguntar, decir, bueno, ¿qué realmente está? ¿Qué se está haciendo? Pues muchísimas gracias, no nos resta más que agradecer al Hotel María Isabela por el apoyo prestado para la grabación de este programa, también al Bar el Perro Negro, que es uno de los patrocinadores, y pues los espero en el siguiente Hablando en Corto.